Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Hoy es martes, 19 de diciembre de 2017 y estas son las noticias. Adelanta Gobernador Interés por otorgar becas para que tlaxcaltecas cursen seminario en la Universidad de Chicago. En las últimas 24 horas, las temperaturas más bajas fueron de menos un grado y cero grados en Tequesquitla y Atlangatepec. Tlaxcaltecas invierten hasta 500 pesos en la compra de regalos para intercambios familiares. Prefieren destinar mayores recursos a la cena navideña. En los deportes, coyotas pierden la categoría premier la final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. En información nacional, el secretario de Economía de México, Hildelfonso Guajardo, se reúne con la Comisaría Europea en Bruselas. Y en el mundo, ¡danos comida! gritan a Santa Claus las calles de Caracas. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y los invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Saludo con mucho gusto a Carla Chumacero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, gracias. Igualmente a la gente le damos la bienvenida, que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, Tlaxcala Televisión. Quédense ahí con nosotros y también estamos en Facebook, Mario. Así es, Carla. Sistema de Noticias Tlaxcala es nuestra vía de comunicación con usted para que a partir de este momento y en los próximos 60 minutos pueda usted mandar algún saludo, algún comentario, alguna opinión. Lo que usted quiera compartir esta tarde con nosotros, aquí estamos para servirle. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? El gobernador Marco Mena se reunió con 21 estudiantes de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago como parte del intercambio académico entre el gobierno de Tlaxcala y esta institución de nivel superior. Como parte de las primeras acciones de intercambio académico entre el gobierno del Estado y la Universidad de Chicago, el gobernador Marco Mena se reunió con 21 estudiantes de la Maestría de Políticas Públicas de esta institución que realizaron una visita a México. En el encuentro, el gobernador Mena enfatizó el interés de la administración estatal de apoyar a los estudiantes tlaxcaltecas destacados de nivel superior, mediante la entrega de becas que les permitan cursar seminarios en la Universidad de Chicago. En su mensaje, Marco Mena hizo referencia a las cifras positivas que registra Tlaxcala en materia de empleo, al detallar que en 2017 la entidad se colocó en los primeros lugares a nivel nacional en este rubro, de tal forma que en este año se han registrado 98 mil empleos formales. El gobernador Mena destacó que Tlaxcala vive un buen momento en materia económica y tiene un sector industrial fuerte, derivado de sus condiciones de seguridad y de comunicación. Finalmente, el gobernador Mena agradeció a los estudiantes su visita a Tlaxcala como parte del acercamiento de la administración estatal con la Universidad de Chicago para establecer lazos de intercambio. En su oportunidad, Arturo Joachín, alumno de la maestría en Políticas Públicas, resaltó el interés del gobernador Marco Mena de apoyar el capital humano de Tlaxcala a través del fomento a la educación. Durante la reunión, los estudiantes y el gobernador compartieron opiniones sobre el actual entorno político y económico de México y de Latinoamérica, así como sus experiencias en la Universidad de Chicago. Cabe mencionar que el grupo de 21 alumnos provenientes de nueve países que cada año viaja a un país de América Latina para estudiar las políticas públicas de cada región, por lo que en esta ocasión la visita fue a México. En su estadía en el país, los alumnos se reunieron con el secretario de Hacienda José Antonio González Anaya y con el diputado César Camacho Quirós, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y estos jóvenes, los ganadores de la Exposición Nacional de Conacyt, que fueron apoyados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, compartieron algunas de sus experiencias. Jóvenes ganadores de la Exposición Nacional de Conacyt, realizada en Baja California en este 2017, compartieron sus logros con Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, quien los felicitó y señaló que representan los logros obtenidos en el sector educativo, tecnológico y la innovación. Al aportar 500 mil pesos para poder materializar y formalizar 19 proyectos con 49 participantes en la Exposición Nacional, donde gratamente obtuvimos tres acreditaciones, España, Chile y Argentina. Logros importantes que, a decir del secretario, implican un doble compromiso para destinar mayor recurso y vinculación con otras instituciones. Por eso es el proyecto del consorcio del Centro de Innovación y Tecnológico que tiene el gobernador del Estado de Tlaxcala. Este consorcio va a generar una economía del conocimiento nueva, va a generar un ecosistema dentro del ambiente, pero sobre todo dentro del clima, de la investigación. Los alumnos participantes y maestros asesores de los mismos agradecieron el apoyo del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico y del CONACYT. Estamos muy agradecidos con la coordinación de Exposición Ciencias Tlaxcala a SEDECO por la gestión de recursos y al Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala por facilitarnos en todo momento lo que esto lleva para que nuestra participación haya sido excelente. A partir de estos logros, existe una nueva forma de ver la tecnología con satisfacciones importantes para los participantes. Edith López, Aura Noticias. Y precisamente, mire, estos jóvenes, sí, estos jóvenes tlaxcaltecas ganadores en esta Exposición Ciencias 2017 comparten algunas de sus experiencias con nosotros. Vea usted. Entusiasmados por los reconocimientos y logros obtenidos en la Exposición Ciencias Nacional de CONACYT 2017, los alumnos del Instituto Tecnológico del Altiplano específicamente de Industrias Alimentarias recuerdan el proceso. Jessica de Jesús Chacón refirió que el proyecto fue la bebida que se obtiene de la fermentación del tamarillo, fruta exótica de la Sierra Norte de Puebla. En esta etapa que fue la nacional, yo creo que tienes bastantes experiencias, hay gente que te aporta ideas sobre cómo mejorar tu proyecto, además de que lo que logramos es grandes relaciones con personas que nos ofrecieron ir a hacer estancias a diferentes escuelas. Ellos obtuvieron la acreditación de jóvenes investigadores para asistir a Salamanca, España. Rafael Hernández Sánchez y José Adrián Vázquez Galindo, alumnos de la Secundaria Técnica 23 de Lázaro Cárdenas, trabajaron un sistema interactivo basado en movimiento que facilita la motricidad en los niños. Es un sistema que ayuda a mejorar la psicomotricidad de niños de edad preescolar, ejercitando los movimientos de orientación espacial. Igual participo junto con mi compañero. Igual nosotros ganamos un premio a un campamento en Argentina. Por su parte, Alejandro Ruiz Vega, quien participó en la categoría de reto de pandillas científicas Kids, planteó, ¿por qué es importante promover el turismo sostenible en los santuarios de las luciérnagas en el estado de Tlaxcala? Es hacer consciente al ciudadano y a las comunidades sobre el cuidado hacia la naturaleza por medio de la autonomía. Así, pues, el ser humano ya no haría mal uso de la naturaleza. Mariana López Méndez obtuvo el primer lugar con el proyecto ¿Cómo se puede limpiar el agua? José Octavio Molina y Juan Manuel Cervantes del Cebetis 3 viajarán a Chile. Todos ellos talentos de la ciencia y la tecnología en Tlaxcala. Edith López, Ahora Noticias. En otros temas, y a pesar de que ligeramente ha subido la temperatura, quizá usted ya lo ha sentido, bueno, pues, se pronostica de acuerdo a estos pronósticos emitidos. Ya para las próximas horas que en nuestro estado se encuentre el cielo parcialmente nublado, un ambiente frío por la mañana, templado a lo largo del día, así como las temperaturas mínimas de 0 a menos 5 grados Celsius, viento de dirección variable de 10 a 24 kilómetros por hora, así lo informa la dirección local de la Comisión Nacional del Agua. También da a conocer que durante las últimas 24 horas se registraron temperaturas mínimas de menos 1 grado en el Carmen Tequexquitla, 0 grados Celsius en Atlangatepec, y 1 grado en Calpulalpan. En tanto, la máxima fue de 26 grados en Zacatelco. Para hoy también se informa que prevalecerá el ambiente muy frío con valores de menos 5 a 0 grados Celsius en las regiones serranas de Baja California, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Condiciones generadas por los remanentes del Frente Frío Número 17 y el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia el noroeste y el norte de México. Ante estas condiciones meteorológicas de invierno, se recomienda a la población tomar precauciones debido a que los bancos de niebla y la neblina podrían reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos. También usar adecuadamente las luces del automóvil, respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos. También se exhorta a la gente a vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños y personas enfermas de la tercera edad. Y este martes se realizó una firma de convenio entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tlaxcala y la Delegación de la Cruz Roja. Nuestra compañera Diana Zempualteca nos tiene los detalles vía telefónica. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario, Carla. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Como ya lo adelantas, este día asignaron un convenio de colaboración las delegaciones estatales de la Cruz Roja y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con la finalidad de que se dé inicio a la construcción de la Escuela para Niños y Jóvenes Sordos en el municipio de Apitaco. Quiero comentarte que este proyecto se considera, se pueda concluir en el mes de marzo y con esto, bueno, pues se verán beneficiados pequeños y jóvenes que tienen esta discapacidad y que podrán tener acceso a aulas donde se les podrá dar la formación correspondiente para que puedan comunicarse con el exterior y también para que puedan aprender ese lenguaje de señas que les permite comunicarse tanto con sus familias como con demás personas. Comentarte que con la finalidad de que los pequeños puedan tener esas aulas, bueno, pues se llevó a cabo la firma de este convenio en el cual la Cruz Roja estará dotando a través de una empresa del recurso y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se encargará del proyecto de la ejecución de obra y también estará donando la mano de obra para la construcción de esta escuela. Como parte de los beneficios que se tendrán no solamente serán para jóvenes del municipio de Apitaco sino también de municipios aledaños y de algunos estados circunvecinos. Esta es la información. Diana, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, el gobierno del estado puso en marcha la campaña Un Hombre de Diez que tiene como objetivo fortalecer la construcción de una masculinidad responsable. El gobierno del estado, como parte del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, pone en marcha la campaña Un Hombre de Diez que tiene como objetivo fortalecer la construcción de una masculinidad responsable que contribuye a la eliminación de la violencia de género en la entidad. Los contenidos de la campaña fueron acordados por el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se integra por representantes de diversas dependencias estatales y federales como el Instituto Estatal de la Mujer, la Secretaría de Gobierno, así como instancias municipales de la mujer, entre otros organismos. La campaña está dirigida a la población masculina de entre 18 y 30 años de edad y su difusión será a través de diversos formatos, como carteles que se colocarán en espacios públicos y un video que será difundido a través de los medios de comunicación y plataformas digitales. El contenido se centra en información sobre el nuevo rol sociocultural del hombre que permite la construcción de una sociedad de igualdad de género. Como ejemplo de ello es la participación del varón en las actividades de crianza de los hijos, respeto a la pareja, corresponsabilidad en las tareas domésticas, ausencia de conductas violentas o de hostigamiento, impulso a la autonomía de las mujeres en el ámbito laboral, entre otras conductas que propician un entorno armónico entre sexos. De esta forma, el Gobierno del Estado trabaja en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades de bienestar, así como de pleno respeto a los derechos humanos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero antes queremos agradecer a la gente que nos sigue a través de Facebook. Ahí estamos con el Sistema de Noticias Tlaxcala, como Armando Herrera, que ya nos deja sus saludos. Muchas gracias. Pausa al corte, no se vaya, regresamos. Ahora Noticias les desea felices fiestas. En compañía de todos sus seres queridos. Que el próximo año esté lleno de salud y muchos éxitos. Paz y tranquilidad en sus hogares. Y que todos sus propósitos se cumplan. ¡Feliz Navidad y próspero año 2018! Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información nacional, ¿qué le parece? El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se reúne con la Comisaría Europea allá en Bruselas. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, sostiene en Bruselas una serie de reuniones con la Comisaría Europea de Comercio, Cecilia Mantrom, para cerrar los puntos pendientes para la modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre el país y la Unión Europea. En esta séptima ronda de negociaciones, quedan por resolver el reconocimiento de indicaciones de origen para productos agropecuarios, el acceso a mercados en temas agrícolas, el modelo sistema de protección de inversiones y las reglas de origen. Las dos partes mantienen su determinación en concluir el proceso o, como mínimo, firmar un compromiso político antes del final de este año. Durante la presentación de su quinto informe de actividades 2016-2017 en el Casino Militar del Campo Marte, el general Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial, destacó que éste se ha consolidado como una organización indispensable en la vida democrática del país, al ser un participante activo en la seguridad nacional por ser garante de la continuidad y estabilidad de la institución presidencial. Ante el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, quien acudió en representación del presidente Enrique Peña Nieto, el jefe del Estado Mayor Presidencial, agradeció al jefe del Ejecutivo el apoyo que ha otorgado a esta organización, así como al Cuerpo de Guardias Presidenciales. Explicó que tomando en cuenta las responsabilidades de la institución como garante de la seguridad presidencial, se redactó el Plan Estratégico del Estado Mayor Presidencial con base en un diagnóstico para el desarrollo organizacional del mismo. Miranda Moreno dio a conocer que, en el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, el personal de guardias presidenciales, aplicando el Plan DN3E, auxilió con tres compañías a la población civil del 19 al 23 de septiembre. La plantación de árboles navideños en México tiene una importante rentabilidad y contribuye a mejorar la economía del medio rural. Al comprar un árbol de Navidad sembrado en México, se activa la economía del sector rural, porque estas personas invierten por lo menos ocho años desde que lo siembran hasta que lo cosechan. Un árbol de Navidad que fue sembrado en México tiene un certificado de Semarnat, donde autoriza que se corten esos pinos para su uso como árbol navideño. La demanda en Jalisco es de 400,000 pinos navideños, por lo que tiene un amplio potencial para la plantación de estas especies en las zonas de bosques templados de la Sierra Occidental, Meseta de Tapalpa y Sierra del Tigre. Las especies que se promueven para su cultivo son pinabete, pino prieto, pino piñonero y pino vikingo. Se pretende que una vez terminada la Navidad, el arbolito no se vaya a la basura, por lo que hay un sistema de recolección para que se pueda incluir a un programa de compostaje debido a que es pura materia orgánica para producir más árboles. De enero a octubre, 135,490 mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos en medio de una política migratoria genófoba del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, informó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, los desafíos de la migración y los albergues como Oasis, refirió que de este total de conacionales repatriados, 123,636 son hombres y 11,854 son mujeres. Al citar datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, previo que estas cifras podrían aumentar en los próximos años, tomando en cuenta que entre 2010 y 2014, cada año fueron repatriados cerca de 400,000 mexicanos de esa nación. Derivado de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre pasados en diferentes entidades del país, el Instituto Nacional Electoral repuso la credencial para votar con fotografía a 177,854 personas. Este programa fue para personas que resultaron afectadas en los sismos, a través de un protocolo que permitió atenderlas en un periodo reducido de tiempo y a través de las huellas digitales, ante la falta de documentos de identificación. Al respecto, el consejero electoral Benito Nassif Hernández, presidente del Comité de Radio y Televisión, destacó que las acciones realizadas comprenden del 26 de septiembre al 5 de octubre del 2017, periodo en el cual el Instituto llevó a cabo una intensa campaña de información al respecto. Y de regreso a nuestro estado para apoyar a comerciantes tlascaltecas, no deje de visitar el tianguis navideño que está instalado en la explanada del mercado Emilio Sánchez Piedras de esta ciudad capital. En el aire se respiran las fiestas navideñas. Familias recorren los tianguis de temporada con la finalidad de adquirir desde ropa, accesorios de invierno, hasta los productos para el tradicional nacimiento y las posadas como lo comenta Victoria Jiménez, vecina de Ocotlán. Yo hago mi posada en grande, me voy gastando más de 10 mil pesos, más de 10 mil, como de aguinaldo, cena, todo, todo esto, ponche, me voy gastando más de 10 mil. Entre los pasillos, los villancicos se entremezclan con los gritos y voces de quienes ofertan y compran. Los precios de los productos varían de acuerdo a sus características, aunque los expendedores dicen que las ventas están un poco bajas, refiere Juana Morales Flores. Pues ha estado muy tranquilo, ha estado tranquilo, pero pues así es lo del comercio y somos muchos y todos tenemos que trabajar y todos pues, aunque sea poco, pero ahí vamos, esperamos esta semana que para nosotros es la semana que se espera que haya venta, porque ya pasando lo del 24, pues ya adornaron, ya no compran adornos. Piñatas, lama, casas de madera, figuras de yeso, cestas y moisés, tejidos en vara, un sinnúmero de artesanías, artículos comerciales, festones, en un ir y venir continuo con el cual la economía local se reactiva, pues sobre todo, la finalidad es conservar la tradición. Edith López, Ahora Noticias. Y los intercambios de regalos en esta época del año pueden representar un gasto extra, por supuesto, y sobre todo si no se pone un límite. La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda la elaboración de un plan de compras para evitar la llamada cuesta de enero. La época navideña es una temporada que genera gastos en la economía familiar por las posadas, las cenas y los regalos. Muchos de ellos para los intercambios con amigos o compañeros de trabajo, para lo cual pretenden erogar de 200 a 500 pesos. Como 500 pesos. ¿Sí? ¿Y qué es normalmente lo que usted regala? Pues como somos muy borrachos, nada, alcohol o... Depende, si es mujer, por lo regular piden accesorios. ¿Y a usted qué le gusta que le regalen? Este... Sí, alcohol. ¿Alguna botella? Ajá, vino tinto, vino blanco. Peluches, chocolates, ropa. ¿Y a ti qué te gusta que te regalen? Ropa. Los entrevistados señalaron que en el plano familiar no acostumbran a realizar esta actividad debido al bajo presupuesto con el que cuentan, el cual es destinado principalmente a la cena navideña. El que quiera dar algún detallito pequeño o algo, pero no acostumbramos para no gastar. Pues no, no, no se acostumbra, o sea, si tú quieres lo das, pero no es que sea costumbre. La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda elaborar un plan de gastos para el último mes del año y con ello evitar que los regalos, posadas y cenas absorban todo tu dinero y enfrentes una difícil cuesta de enero. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y si usted todavía no ha colocado un árbol de Navidad, no dude en adquirir uno natural. Nuestra compañera Edith López nos tiene opciones. Edith, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Carla, buenas tardes, Mario, nuestro auditorio, muy buenas tardes y efectivamente como tú lo mencionas y estarás de acuerdo en que uno de los centros de atención de estas fiestas de femenina es precisamente el árbol de Navidad que se instalan en las salas o en el recibidor de la casa y bueno, pues nosotros tenemos la noticia de que usted no ha adquirido su árbol. Está a tiempo algunas plantaciones en el estado como el piñón ubicado en Panopla pues se encuentran a disposición para las personas que así lo deseen. Don Enrique Vázquez, productor, nos invita a conocer la plantación y las variedades que ofrece. De los árboles él ofrece Sembroides que es piñonero y bueno, pues está en muy buenos precios así como el pino azul, una especie que está en extinción y que es originaria de Zacatecas pero que también ya se está produciendo en esta zona. Otro de los espacios donde las personas pueden adquirir estos productos es sobre la carretera Día Corta donde no hay Navacolsi que también es productor nos dice que ellos lo producen o más bien lo siembran en Hidalgo y de ahí lo trasladan a Tlaxcala para el consumo de las personas. Ambos coincidían en que se ven en entre 50 y 100 árboles en esta fecha de temporada navideña y bueno, ambos productores recomiendan no tirarlos sembrarlos en macetas reutilizarlos el siguiente año o bien finalmente reciclar. Es importante que las personas que quieran estos árboles naturales pues lo hagan en estas zonas de producto en estas productoras donde se realizan de forma controlada y así no dañar y contribuir al cuidado del medio ambiente y recomendarles que si bien el árbol además de ser un elemento decorativo es importante revivirlo como una muestra de fe y de unión familiar en esta temporada de sembrina, Carla. Excelentes recomendaciones esta tarde muchas gracias Edith, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahí lo tiene si usted quiere un árbol natural pues qué mejor que adquirirlo aquí en Tlaxcala, ¿no Mario? Sin duda, sin duda ahí en la zona de Tlaxco hay algunos viveros en donde hay excelentes opciones o la opción que nos decía nuestra compañera Edith. Así es y antes de ir a un corte tenemos una invitación. Así es Carla, amigos, pongan mucha atención porque este martes este martes la XTTT Radio Tlaxcala los invita a la posada grupera a partir de las 6 de la tarde en el centro de Xcotla en el municipio de Chautempa. Le invita que sea parte de esta gran celebración y disfrute de la presentación de grupos como Superlamas, Los Teles, Telechicos, Cumbian B, Dulce Pesadillo y Roberto Junior y su bandeño. Recuerde, la fiesta la posada grupera es este martes a partir de las 6 de la tarde en Xcotla y no falte, se lo va a pasar a usted muy bien. Bueno, pues además de esta invitación también lo invitamos a que se quede ahí con nosotros, vamos a hacer una pausa, no tardamos. Estamos de regreso, Carla, amigos, vamos a los deportes. Con Pepe Hernández que nos da mucho gusto como siempre saludarlo aquí ya en el estudio listo, Pepe, ¿cómo estás? Hola Carlita, ¿cómo estás? Mario, muy buena tarde y también para nuestro auditorio si están conteniendo muy buen provecho y si ya estamos listos aquí en Ahora Deportes en este blog que vaya que vamos a hablar bastante de fútbol. Muy bien. Adelante Pepe. Muchas gracias Mario, Carla, Auditorio arrancamos Ahora Deportes, ¿qué le parece si hablamos de nuestras coyotas de Tlaxcala? Justamente el día de ayer hablábamos respecto a la categoría sub 15, ellas fueron campeonas pero también este fin de semana jugaron las coyotas que están disputando en la segunda división esto en la Liga Premier de la Liga Mexicana de Fútbol. Bueno, pues ellas también llegaron a la final sin embargo no pudieron alzar esta copa al perder ante Real Alconas. Veamos parte de lo que sucedió en este partido. Coyota se quedó en el camino del título de la categoría premier en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil debido a que no pudo retener en un par de ocasiones la ventaja que dieron los goles de Odette González y Jessica Vázquez. Real Alconas supo reaccionar para empatar y en el último minuto del segundo tiempo Mariana Magaña Escobar aprovechó un descuido para que el del cuadro hidalguense definiera en solitario con gol de triunfo y cerrar el marcador tres a dos. Sí, creo que sí. El descuidarnos nos descuidamos para ahí en dos y nos plantan dos goles y pues nos recuperamos. Más que nada fue lo que veníamos trabajando les presionamos bien arriba y se logra darle la vuelta. Abril León Pérez lamentó que cuando el partido se encontraba empatado a dos no aprovechó la oportunidad que se dio en tiro libre. Tuvimos una gran oportunidad que pues no aprovechamos y así es el fútbol a veces se pierde a veces se gana y nos ha tocado perder. Culminó el partido y la alegría se desbordó en la uncena ganadora que de esta forma coronaba una campaña de éxitos que la mantuvo como segundas de la general. Bueno, pues veíamos justamente lágrimas al final de este partido sin embargo cabe resaltar que bueno los coyotes de Tlaxcala las coyotas sub 15 y por supuesto estas coyotas de la Liga Premier llegaron a la final así que tres de nuestros equipos representando dignamente al estado de Tlaxcala por lo que se puede decir que este año fue bastante bueno. Vamos a cambiar de información y hablemos del disco volador del último infistri porque se realizó aquí en Tlaxcala la segunda convocatoria nacional esto con la finalidad de realizar un selectivo para quienes puedan representarnos en justas nacionales e internacionales. De cara a los compromisos internacionales del año venidero en Canadá y Estados Unidos se realizó en Tlaxcala la segunda concentración selectiva de las categorías sub 17 varonil sub 20 ambas ramas y college de última y frisbee nacional. Asistieron cerca de una centena de jugadores de los estados de Chiapas, Baja California, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Ciudad de México entre otros para obtener un lugar en la selección nacional. refiere la coordinadora de este proceso Vanessa Rincón Lizárraga. Sí, en cada una de las elecciones tenemos ahorita en esta concentración todavía un volumen de jugadores. Concentración tras la concentración se están evaluando, se están checando de manera tal y se hacen pequeños recortes cada, tenemos el plan de los pequeños recortes cada cierta concentración. Respecto a la participación de los tres preseleccionados tlaxcaltecas, se dijo que van por buen camino, mostrando empeño en cada llamado. Pues muy bien, están ahorita trabajando, ellos tienen trabajo constante, les damos programas de preparación física semana tras semana para que vayan mejorando, de preparación técnica y también de la parte psicológica, en esta sesión ya estamos incorporando la nutrióloga. Las instalaciones del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla fue la sede de los trabajos de entrenamiento, así como pruebas físicas y terapias psicológicas. Y vamos rápidamente al fútbol internacional, sin duda, uno de los grandes ausentes en las convocatorias de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana fue Marco Fabián, esto debido a que tuvo una lesión en la espalda con su equipo el Frankfurt, justamente él ya se encuentra en rehabilitación, podría aparecer a partir del próximo año y bueno, pues habló en micrófonos de la prensa alemana en donde dijo que espera regresar y ser nuevamente convocado para llegar a tope a lo que es la próxima Copa del Mundo. Por primera ocasión, desde que se lesionó la espalda el mediocampista mexicano Marco Fabián de la Mora, cumplió con parte de la sesión al parejo del equipo en el Entrance Frankfurt, lo cual fue una buena noticia para el club. Luego de padecer ese inconveniente en un disco de la espalda mediados de año, el jalisciense prácticamente quedó descartado para el comienzo de la temporada 2017-2018 con las águilas y se prevé que a inicios del año que comienza pueda tener sus primeros minutos de juego. Bueno, pues esperemos que llegue a tope Marco Fabián, sin duda un jugador que cuando está al 100% da siempre lo mejor de sí, hasta golazos llega a notar. Querido Mario y también Carla a invitarlos para la tercera emisión de Ahora Noticias en las 8 de la noche hablaremos también justamente de esta gran final de la Copa Mekis entre el Pachuca y el Monterrey que les recordamos es el próximo jueves. Muy bien, muy bien. Perfecto, Pepe. Pues muchas gracias compañeros y para nuestro auditorio muy buena tarde. Gracias. Vamos a la sección de este día y mire, le vamos a presentar un reportaje que tiene mucha historia sobre todo cuando hablamos del cacao. Los habitantes de Zacatelco o municipio que se encuentra hacia el sur de nuestro estado se mantiene la tradición de hacer bebida refrescante a través de esta base de esta base que es el cacao. En México existe una gran variedad de bebidas refrescantes una que es muy especial por su sabor y proceso de elaboración pero sobre todo por su historia es el cacao. Existen antecedentes que esta bebida la preparaban los mayas y fue descubierta por los españoles hasta principios del siglo XVI ya que tomarla producía gran energía y vitalidad. Se sabe que se le denominaba cacahuatl. Al sur de Tlaxcala una población mantiene viva la tradición de elaborar cacao. Es el municipio de Zacatelco. Tengo un jarrón donde su mamá de mi suegra ya vendía el cacao pero nada más las vendían el viernes tanto el grande y ahora sí que a los nietos me mandaba dejar el cacao a donde le pedían con ese jarrón. En agosto del 2014 el Congreso del Estado decretó que la bebida del cacao es patrimonio cultural inmaterial del municipio pero ¿qué la hace tan deliciosa y con un sabor muy particular? El cacao es un grano se le combina con haba maíz cacao canela anís y una semilla que le echamos que se llama cacuayote entonces o calabacita eso hacemos y todo va tostado va al molino se cuela porque sale rascosito y su azúcar y su hielo los conocedores dicen que el cacao agua de barranca o cacahuatole como también se le conoce tiene propiedades que contribuyen a sanar males estomacales porque el cacao no lleva conservadores el cacao es muy original el cacao lleva mucha proteína mucha vitamina una bebida que pues le sirve hasta para remedio una bebida que le quita el dolor de estómago una diarrea hasta podría ser una desinteria en esta población alrededor de 150 familias subsisten de la comercialización de esta bebida la ofrecen todos los fines de semana y las mayores ventas las registran en Semana Santa un orgullo tlaxcalteca es esta bebida prehispánica y refrescante del cacao donde el municipio de Zacatelco también aspira a obtener la denominación de pueblo mágico con imágenes de Miguel Alarit edición de Jennifer Ortega Adán Morales ahora noticias y en otros temas la comisión ejecutiva del sistema estatal de seguridad reforzó las acciones que realiza para prevenir el delito y también las conductas antisociales entre niños y jóvenes durante este año la comisión ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública a través del centro de participación ciudadana reforzó las acciones de atención en niños y adolescentes para prevenir delitos y erradicar conductas antisociales el encargado de esta instancia Francisco Javier Sánchez detalló que 14 dependencias federales y estatales conjuntaron esfuerzos para promover estilos de vida libres de violencia de lo que se pretende es que se inhiban todas estas conductas antisociales y muchas veces los jóvenes necesitan de una orientación con personas ya profesionales que les vayan indicando la formación que tienen o estas actividades para que en algún futuro ellos decidan qué hacer o qué seguir estudiando tan solo en la ciudad de Tlaxcala atendieron a 10 mil jóvenes en un rango de edad de 13 a 18 años con temas como bullying ciberbullying adicciones y trata de personas sí antes de llegar a los años educativos tenemos una charla previa con algunos directivos o algunos diagnósticos que se tiene contemplado para ver cuál es el tema que vamos a priorizar en cada institución de acuerdo a lo que ya está identificado como es violencia intrafamiliar o alguna situación de consumo de droga o de alcohol en ese tema se canaliza o se profundiza más en las conferencias estas acciones continuarán en el 2018 en los municipios de Huamantla y Apisaco donde se pretenden visitar más de 20 centros educativos con información de Adán Morales ahora noticias y antes de hacer una pausada queremos invitarlo nuevamente reiterar esta invitación que hace la XTT Radio Tlaxcala que asista a su posada grupera que va a ser el día de hoy a partir de las 18 horas en el centro de Iscotla municipio de Chautempan para que usted pueda celebrar junto con la Radio Tlaxcala La Tete y disfrute de la presentación de los grupos como Superlamas Los Teles Telechicos Cumbia B Dulce Pesadilla y Roberto Junior y su bandeño el día de hoy recuérdelo no se le olvide a las 18 horas inicia esta posada grupera en Iscotla Santa Ana Chautempan así es que ahí está la invitación Mario para que vaya la gente no falten así es Carla amigos no falten se la van a pasar se la van a pasar increíble vamos a una pausa Carla amigos regresamos no se vayan ahora noticias les desea felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos que el próximo año esté lleno de salud y muchos éxitos paz y tranquilidad en sus hogares y que todos sus propósitos se cumplan feliz navidad y próspero año 2018 estamos de regreso y con el panorama internacional danos comida es el grito de la gente que pide a Santa Claus en las calles de Karate ellos son voluntarios de Santa en las calles una iniciativa surgida hace 12 años para llevar regalos antes de navidad a las personas más pobres de Caracas y otras ciudades del país jóvenes vestidos de San Nicolás regalan comida y ropa a los necesitados un destello solidario en una navidad apagada por la crisis esta vez en una Caracas sin luces ni decorado navideño Santa y sus duendes entregaron comida medicinas ropa y juguetes a niños ancianos y personas sin hogar los presentes estuvieron a tono con la dura crisis económica debido a la cual escasean los alimentos y las medicinas y la inflación podría escalar a 2.349% en 2018 según el Fondo Monetario Internacional para tener todo listo para que San Nicolás salga a la calle a repartir los regalos cientos de personas clasifican ropa juguetes y preparan emparedados de jamón y queso en una iglesia de Caracas en la calle los santas se enfrentan a la pobreza solo algunos niños piden juguetes la mayoría pide comida los ancianos también esperan la caridad de santa e incluso algunos ironizan con la escasez de alimentos y gritan al ver a un voluntario delgado a ese santa le pegó la crisis santa estás haciendo la dieta de maduro el parlamento argentino aprobó el martes una polémica ley de pensiones signada por violentos incidentes en buenos aires la reforma crucial para el gobierno de mauricio macri obtuvo 128 votos afirmativos contra 116 negativos y dos abstenciones tras un debate legislativo que se prolongó por más de 17 horas miles de personas protestaron en las calles contra la reforma que modifica el cálculo de las pensiones de unos 17 millones de beneficiarios los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía dejaron decenas de heridos detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del congreso la ley prevé elevar la edad jubilatoria de manera optativa de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 para las mujeres el gobierno afirmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias la mayoría gobernadas por opositores peronistas a cambio de una promesa de repartirlas el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma estimado en unos 5.500 millones de dólares el presidente de Estados Unidos Donald Trump quien en temas que van desde el clima hasta el libre comercio ha contribuido a aislar a su país presentó el lunes su estrategia de seguridad nacional Trump dejó de lado su famoso eslogan Estados Unidos primero a la luz de las amenazas que enfrenta el país en materia de seguridad nacional en un discurso el mandatario mencionó un atentado frustrado en San Petersburgo gracias a la colaboración entre los servicios de inteligencia ruso y estadounidense el documento redactado por la administración Trump identifica cuatro prioridades proteger el territorio estadounidense promover la prosperidad preservar la paz gracias a la fuerza y hacer avanzar la influencia de Estados Unidos en el texto China y Rusia son mencionados como países que desafían el poder la influencia y los intereses de Estados Unidos que están tratando de socavar la seguridad y la prosperidad de la nación norteamericana grupos opositores se enfrentaron el lunes a la policía en Honduras luego de que el Tribunal Supremo Electoral declarara el domingo al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de los cuestionados comicios del 26 de noviembre las protestas estallaron en diferentes zonas del país con enfrentamientos sobre todo en la región norte y en algunas zonas de la capital Hernández de 49 años y postulado a la reelección fue declarado ganador tres semanas después de la votación en un proceso en el que la oposición denunció fraude y observadores internacionales señalaron irregularidades en el barrio capitalino de Villanueva policías militares lanzaron bombas de gases a unas viviendas de donde un niño de meses tuvo que ser llevado a un hospital en San Pedro Sula la policía reportó saqueos de negocios por manifestantes e incendios provocados tras las elecciones estallaron las protestas y Amnistia Internacional señaló la semana pasada que van 14 muertos aunque la oposición asegura que fueron 20 el secretario general de la OEA Luis Almagro propuso celebrar un nuevo proceso electoral como el camino necesario para que los hondureños vivan en paz democrática regresamos a más información local y le comento que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario instalará una red de estaciones meteorológicas en la entidad lo que permitirá al sector agropecuario tomar medidas estratégicas de adaptación frente al cambio climático José Luis Ramírez Conde quien es titular de la CFOA enfatizó que el gobierno del estado se mantiene atento a las necesidades de los productores tlaxcaltecas es por ello que con una inversión de 3 millones 230 mil pesos se instalará esta red que permitirá documentar y estudiar la dinámica climática del estado el funcionario detalló que la red de monitoreo no se limitará a la captura de datos ya que la información obtenida estará disponible para todos los productores de tlaxcala lo que les permitirá tomar decisiones en cuanto a sus unidades de producción las dos estaciones se instalarán en los municipios de Calpulalpan Tlaxcó Ixtacuixla Coapiaxla El Carmen Tequesquitla Nanacamilpa Güeyotlipan Alzayanca Teacalco Zompantepec Huamantla y Terrenate Le presentamos a continuación nuestra sección con las actividades artísticas de Tlaxcala El colectivo Yolotl culmina su participación en el circuito de la Muestra Estatal de Teatro 2017 Su directora Hilda Serrano Velázquez comentó del significado de presentar la obra en el circuito Nos da la oportunidad de llegar a lugares donde no hay teatros y el discurso que damos que es aparte del amor es a través de este amor y los movimientos sociales y la lucha y no dejarse y ser fuerte y pues nuestro estado está lleno de gente que empatiza mucho con esta obra y bueno pues no la respuesta ha sido maravillosa sí la verdad La culpa es de Augusto Pinochet de Enrique Olmos de Ita del biodrama que la misma Hilda Serrano experimenta en su juventud cuando se enamora de un guerrillero chileno refugiado en México sus consecuencias y la lucha de superar la enfermedad del cáncer historias que se reviven en cada función representada Con muchos cómplices en todas las partes porque la mayoría de las mujeres damos todo los hombres desde luego y por supuesto pero las mujeres somos esa sensibilidad en la que se da todo se apuesta todo y se pierde todo y de ahí renacen y esas historias incansables Tetlanocan Reclusorio Femenil Teatro Xicoténcatl y el Auditorio del Museo de la Plástica fueron las sedes de las presentaciones los proyectos del colectivo Yolotl continúan entre ellas otra puesta de montaje con la autoría de Olmos de Ita La zona arqueológica de Zultepec Tecuaque es un área rica en información y vestigios arqueológicos testimonios de la vida en la zona y lo sucedido a la llegada de los españoles una pequeña muestra es la exposición que a partir del 14 de diciembre se exhibe en la sala temporal del Museo Regional Lina Contacto Resistencia y Muerte en un Pueblo a Córdoba El doctor Enrique Martínez Vargas responsable de la zona y el proyecto comenta de piezas que por primera ocasión se exhiben Las máscaras fueron ocultadas fueron protegidas para su conservación en un aljibe Esto nos habla de que los habitantes ocultaron y protegieron a sus deidades La presencia de la mujer es un dato nuevo en lo que es la conquista del México Tenochtitlán Algunos documentos primarios nos hablan de una dos mujeres tres mujeres como máximo pero no nos hablan de esta cantidad que venían en los grupos con los conquistadores tenemos más de doscientas mujeres un veinticinco por ciento de ellas son hispanas que nos hablan posiblemente de la presencia de las esposas de los hidalgos de algunos capitanes que vienen con servidumbre porque ellos vienen de Cuba entonces ellos traen servidumbre traen mestizas traen negras traen zambas que es parte de la servidumbre y un elemento importante es la presencia de niños los libros no nos hablan de los niños las fuentes no nos hablan de los niños y en los hallazgos que nosotros hemos encontrado en el sitio tenemos la presencia de niños de varios niños algunos de ellos fueron ingeridos otros fueron mutilados de acuerdo a los rituales mesoamericanos de protección de ayuda a los diosos para conservar su cultura son datos nuevos que nos permiten entender lo que fue la conquista en los grupos que la conformaron y de quienes llegaron con los conquistadores de quienes probablemente arribaron con la idea de colonizar señaló el investigador Martínez Vargas quien en la siguiente emisión acotará sobre elementos de las piezas que se exhiben en el museo regional inatlaxcala y puede visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas Edith López ahora noticias el mexicano Daniel Daza afirma con orgullo que filmes como Nacho Libre Vintage Point Bandidas Matador y Tu Mamá también entre otros además de la serie La Reina del Sur tienen algo de él su mirada el fotógrafo contó su experiencia en el mundo del cine y la televisión Daza es uno de los pocos mexicanos dedicados a la foto fija para la promoción del entretenimiento cinematográfico internacional con cada proyecto me preparo porque es un reto dijo Daniel Daza yo creo que siempre me enfrento a un reto en cada escena me preparo para entrar en el momento ya que vi el ensayo y yo lo que quiero es captar una fotografía en la cual encierre por completo el tema de la película Amigos Carla ya nos vamos se ha acabado el tiempo y es punto de despedirnos Así es ya nos despedimos pero antes queremos agradecer a quienes nos siguieron en Facebook y también a Elizabeth Muñoz ella nos deja un saludo bueno más bien el saludo es para Pepe escribe saludos a Pepe por supuesto nuestro compañero Pepe Hernández y la invitación más tarde Mario Es correcto Carla amigos a las 5 en punto un avance informativo y a las 8 de la noche la tercera emisión de Ahora Noticias ojalá ojalá pueda usted acompañarnos a nombre de este gran equipo le deseamos que descanse que tenga muy buena tarde y buen provecho Carla Así es muchas gracias buenas tardes